Impuso una garantía económica de un millón de pesos mediante compañía aseguradora a la venezolana vinculada a la muerte de Julio César de la Rosa Peralta. La medida fue saludada por el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción y Padre de la Víctima, quien acogió las condolencias y el arrepentimiento expresado por la extranjera que embistió a su hijo. Como garantista y como respetuoso de la institucionalidad nosotros respetamos la decisión, sobre todo a partir de lo que fue la manifestación de la conductora que conduciendo su vehículo le quitó la vida a Julio César de la Rosa Peralta, cariñosamente Junior, donde nos dio las condolencias, mostró el arrepentimiento por haber ocasionado este dolor. Nosotros, como padres de un joven y de jóvenes de su misma edad, pues nos ponemos también en ese lugar y por ello nosotros no podemos anidar ningún tipo de rencor. CC por Antarctica Films Argentina